Y es que desde su creación hace 22 años, la EXO ha evolucionado a paso seguro. Para hoy, convertirse en una unidad académica que cumple con los estándares educativos y tecnológicos que demanda el mundo de hoy. Esto es EXO2 Radio, que está en operaciones desde septiembre del 2008 y que hoy mantiene su señal las 24 horas a través del sitio web de la universidad. Aquí, los alumnos realizan sus prácticas pre-profesionales, preparando, grabando y emitiendo la programación para la radio online, que muy pronto tendrá su señal al aire. También contamos con todos los programas y los alumnos aprenden a usarlos y a dominarlos, tanto en la labor de colillaje y de programación como en la labor de producción radiofónica. Y además, también contamos con una serie de instrumentos tecnológicos para poder complementar todo lo que nosotros hacemos. De manera que no hay necesidad de que todo el tiempo estén nuestros locutores en la consola, sino que podemos dejarlo de manera automática. O sea, la radio ya está automatizada. De forma que nosotros, durante la semana, vamos alimentando los programas que más adelante van a salir. Actualmente, ExoTour Radio emite diferentes programas dirigidos a la comunidad, al entretenimiento y la educación, como Turismo para Todos, Vida Online, Butaca 3, Informativo ExoTour Radio. En marzo del 2010, se iniciaron las señales de prueba de ExoTour Televisión, que mantiene su señal a través del canal 3 de la empresa CineCable Televisión para la ciudad de Babaoyo y para el mundo a través del Internet. Su programación de 8 y 30 a 0 horas es dirigida a la información, educación, entretenimiento a través de series, documentales, conciertos, programas producidos, estructurados y conducidos por estudiantes y profesores de nuestra escuela. Actualmente, el canal de la Universidad Técnica de Babaoyo cuenta con varios programas que se producen aquí mismo, en este set maravilloso de ExoTour Televisión, como son los noticieros. También tenemos Dialogo Abierto, que es un programa de opinión que se realiza los días miércoles. También contamos con Acción Universitaria, donde se va a conocer lo que realizan nuestras autoridades y, bueno, todo lo que vienen realizando también los diferentes docentes de las diferentes facultades que tiene esta universidad. Eso, los viernes a las 10 de la mañana. Por otro lado, también tenemos, ya contamos con un nuevo programa musical, como es Mega Musical, que se realiza los días sábados y los días domingos. Próximamente, vamos a reaperturar el programa En Consulta Familiar, un programa que toca temas de salud de niños y adultos, especialmente, pues, dirigido a la comunidad. Y así, en fin, estamos también realizando la producción del programa Aeróbicos en Movimiento, que eso se transmite los días sábados de la mañana. Son varios los alumnos que colaboran directamente en cada una de las producciones de estos programas, como lo mencioné. Siempre asesorados, por supuesto, por la producción de ExoTour Televisión. En ambos medios de comunicación, los alumnos pueden poner en práctica los conocimientos comunicacionales adquiridos en las aulas a través de sus prácticas pre-profesionales y de vínculos con la comunidad, en las áreas informativas y en el área técnica de operaciones dentro de los programas que realiza el canal y la radio. La gestión de nuestro director, el máster Marco Arteaga Calderón, y de las autoridades de nuestra alma mater, ha hecho posible que tengamos la mejor infraestructura para el desarrollo del conocimiento y la práctica. Hoy cumplimos 22 años formando comunicadores. Reiteramos que la Exo vive el siglo XXI.